Durante la mañana de este lunes 2 de noviembre, Día de Muertos, ante la contingencia de la activación del botón de emergencia donde se prohíbe la visita a los panteones, elementos de la Policía Municipal vigilan en la ciudad y evitan que personas acudan a visitar a sus muertos. El subdirector operativo de la Policía Municipal, René Méndez Vázquez, señaló que la instrucción por parte del comisario Misael López Muro y del presidente municipal Arturo Dávalos es que mantengan bajo vigilancia todos los panteones e invitar a las personas que acudan regresen a sus domicilios. Una de las prioridades es respetar las recomendaciones por parte del gobierno del estado, además de respetar siempre los derechos humanos de quienes acuden y no violentarlos. De esta manera, todos los panteones se encuentran cerrados y la Policía Municipal mantiene la vigilancia. La tarde de este domingo se registró un accidente donde una persona resultó con lesiones y fue llevado a recibir atención médica en un vehículo particular. Personal de la Comandancia Regional de Talpa de Allende de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco atendieron el choque en la carretera estatal 527 Talpa Mascota, a la altura de la localidad de Tierras Coloradas. Se trata de la salida del camino de un vehículo color ranco modelo 2019 con placas del estado de Jalisco, mismo que queda a un costado de la vía invadiendo parte de la cinta asfáltica en el sentido a Mascota. En el vehículo viajaba el conductor. Cuando llegaron al lugar, ya había sido trasladado en un vehículo particular, por lo cual personal de Protección Civil realizó mitigación de riesgos en el lugar. La Policía Municipal logró la captura de tres menores de edad quienes provocaron daños al menos a 11 vehículos en la Colonia 5 de Diciembre. Estos estaban usando máscaras y un bate para hacer de las suyas, por lo cual recorrieron varias calles de la Colonia 5 de Diciembre, ocasionando daños tal vez en represalia a la activación del botón de emergencia y a la suspensión de los festejos del día de Halloween. Se dio a conocer que aproximadamente a las 03.05 horas del día 1 de noviembre del 2020, en recorrido de vigilancia por la calle Guayaquil y Ecuador en la Colonia 5 de Diciembre, los agentes fueron informados de que habían provocado daños a un vehículo por la Avenida de las Américas y Costa Rica, donde tuvieron a la vista un vehículo, el cual al costado izquierdo presentaba la llanta pinchada y arriba de esta sin la ojalatería respectiva, sin tener a la vista al propietario de la misma. Durante el recorrido, los agentes localizaron un segundo vehículo con daños en el parabrisas delantero y medallón. Posterior a este reporte, Base Calle informó que por la playa del Hotel Rosita se encontraban tres masculinos con máscaras y un bate de béisbol con actitud sospechosa. Al llegar al lugar, se tuvieron a la vista a las tres personas, las cuales intentaron huir por el área de playa y fueron momentáneamente asegurados. Los agentes estuvieron realizando un recorrido por la zona y en la calle República de Chile ubicaron tres vehículos con daños, de los cuales los masculinos aceptaron haberlo provocado. Un posterior reporte, a las 03.23 horas, informa a Base Calle que por la calle San Salvador y México, a la altura del Hotel Buenaventura, se observan a tres masculinos con máscaras huyendo del lugar, por lo que arriban al lugar, percatarse de que había daños en cuatro vehículos de manera similar a los anteriores. Al paso por las calles Uruguay, al cruce con Paraguay, se observan dos vehículos más con daños en los mismos. En total, fueron 11 vehículos con daños, por lo que se procedió a realizar la llamada a la gente del Ministerio Público para levantar los registros correspondientes. Se dio a conocer que los detenidos, quienes se encuentran bajo investigación, son Oliver Josué, de 15 años, César Andrés, de 17, y Joshua Iván, de 14. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce.